¡Hola! Soy Lish ¡Hola! Soy Bash Y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les tenemos los spoilers del capítulo 413 del manga de Boku no Hero Academia Ya que sí, en esta ocasión tenemos un capítulo bastante intenso Ya que parece ser que el plan de cederle el One for All a Shigaraki va a comenzar Pero obviamente la situación no va a ser tan sencilla como se había planteado en un principio Ya que el proceso es algo complicado pero bastante interesante La verdad es que me encantó toda la planificación que realizaron sobre esto Además de que tenemos una transformación final de Deku No sé si llamarlo así, pero forma podría ser, una forma de Deku o algo así Pero la verdad es que se ve completamente brutal Si de por sí Deku ya parecía un poco a Venom, en esta página final es Venom prácticamente Y una vez más se nos confirma que el átigo negro es Gotham Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en los spoilers Así que sin nada más por añadir, comencemos una vez Y muy bien, el capítulo inicia mostrándonos una escena en la cual Star and Stripes O mejor dicho, el queer de esta, aún se encontraba peleando contra los vestigios de All for One En aquel momento en el que New Order recibió su última orden de acabar justamente con el interior de All for One y Shigaraki como tal Pero bueno, lo interesante de esta escena es que justamente mientras se encuentra destruyendo a todas estas presencias Finalmente observa una pequeña grieta La cual Star and Stripes señala diciendo que hay un pequeño niño triste ahí Y de esta forma es como finalmente All Might despierta en el presente Ya que al parecer esta fue una especie de señal Y también se nos relaciona directamente con el anterior capítulo Y donde habíamos visto que estarán Stripes Aparecía señalando hacia algún punto Algo de lo que Kudou y los demás se dieron cuenta Cosa que desembocará a los eventos que ocurrirán en este episodio De esta forma ahora sí, concentrándonos en All Might Vemos como es que Hedgehog le menciona que no debe de dormirse O si no podría morir Cosa que tiene sentido ya que está en las últimas All Might Pero bueno, de cualquier forma a pesar de que esté en peligro de muerte Entre comillas Ya no va a pasar nada Yo supongo, ¿no? De cualquier forma lo interesante es que All Might menciona que tuvo una visión Ya que él sí presenció al parecer lo que Star estaba diciendo en aquel momento Y lo extraño aquí es que él dice que ya no se encuentra cerca de Deku Como para tener una visión como en la guerra Por lo que se pregunta si acaso el One for All se está desgastando Pero bueno, de cualquier forma ahora sí regresamos al combate central Entre Tomura Shigaraki versus Deku Algo muy importante es que al parecer Shigaraki también logró ver parte de la visión de Star Y el cómo es que al parecer una parte de ella aún seguía con vida Claramente esta situación se le hizo un poco extraña ya que él se aseguró de aniquilarla Pero en ese momento recuerda las últimas palabras de Star and Stripes Quien le había dicho que los héroes heredan la voluntad de los demás Por lo que posiblemente esto quiera decir que un fragmento de Star aún sigue con vida O aún logró resistir hasta este momento Por otro lado ahora pasamos con Deku quien cae al suelo Y en ese momento es cuando se dirige a Kudou preguntando ¿Qué es lo que quería decir con eso? Refiriéndose justamente a la conversación que tuvieron en el capítulo anterior De esta forma es como finalmente Kudou empieza a explicárselo Ya que le menciona que el bulto de plomo que Shigaraki lleva por dentro Es toda la acumulación del odio, la frustración y los recuerdos de su pasado Pero ahora todo se juntó y formó una capa casi impenetrable de odio Sin embargo lo importante es que al parecer el vestigio de All Might notó una grieta La cual se formó justamente en su batalla contra Star and Stripes Y al ser una herida mental realmente esta no se puede curar con facilidad Y solo por un capricho Es por esa razón que al tener a Tomura actualmente todopoderoso Debido a que tiene casi todos los quirks habidos y por haber Obviamente la opción lógica es lograr vencerlo desde adentro En lugar de vencerlo por pura fuerza De esta manera pues básicamente nos explican que el plan es que al transferir el One for All hacia Shigaraki Esa grieta que pudieron observar pues se expanda y se abra Y así les permitan acceder a la conciencia original de Shigaraki Que básicamente es el niño triste que hemos visto y que todos han mencionado Y que al parecer si existe De hecho muchos decían no es verdad Shigaraki ya superó esa parte Ya el niño que lloraba no existe pero bueno si existe Lo que también nos dice que la evangelización sigue siendo probable ¿no? Lo que no entiendo al final Estoy en contra de ella Si bueno pero fueras esa llegas a la conciencia Le eliminas todo lo demás y te va a quedar un Shigaraki Al final niño llorando No sé Eso está raro no sé cuál es el punto de salvación que busca Deku Ni siquiera ellos saben yo creo ¿no? No no tampoco están muy seguros Pero también la idea no me parece tan mala el hecho de destruir a Shigaraki desde adentro Ya que ok decían bueno un golpe certero y elimina todo Pero bueno también era posible ¿no? Pero bueno Deku le gusta más esta opción Pero era matarlo ¿no? Y con la opción esa de destruirlo desde adentro supuestamente si se puede salvar Supuestamente Sí Porque te digo lo deja sin quirks pero aún así sin quirks Shigaraki es casi invencible Entonces Claro De cualquier forma en no está de acuerdo ya que él menciona que a lo mejor y no sale Y lo que hacen es darle todo el poder a Shigaraki Y Shigaraki se vuelve aún más roto y bueno es invencible Además de que hay que recordar que supuestamente el cuerpo de Shigaraki estaba diseñado para soportar todo este poder Así que es un riesgo enorme también cederlo porque ahora sí ya crearías a la amenaza más poderosa que ha existido en este universo Y ya nadie podría enfrentarlo Pero bueno ese es el sacrificio que Deku tiene que hacer si quiere lograr su objetivo de salvar a Shigaraki De cualquier manera Kudou explica algo que me llamó la atención y me parece interesante para la estrategia Y es que no solamente van a ceder el One for All sino que básicamente se lo van a arrojar a Shigaraki Ya que mencionan que Deku debe comprender la manera en que manipula el One for All y sobre todo la transferencia Ya que no va a ser una simple transferencia sino más bien una intrusión muy agresiva hacia la conciencia de Shigaraki Por lo que básicamente le pone como ejemplo como Bakugou le daba los papeles Es decir se los botaba en la cara y eso es lo que Deku debe pensar a la hora de transferir el One for All Básicamente debe lanzarlo hacia Shigaraki y que de esta manera le va a dar la potencia suficiente a uno de los quirks o los vestigios Para que pueda destruir y pueda atacar y pueda penetrar en esta apertura de la conciencia de Shigaraki Entonces bueno ese es básicamente el plan ¿Suena lógico? Bueno un poco así ¿no? Sabes que lo que más amé de toda esta explicación fue lo de Bakugou botándole los papeles a la cara Con eso me quedó muy claro Vaya no encuentro fallas en su lógica Ah ya entendí Ah pues si tiene sentido De esta manera Kudou continuó diciendo que dependiendo como se haga esta transferencia pues podría causar daños internos en Shigaraki Entonces apoyar en esta batalla Además de que también Kudou se ofrece como voluntario para ser el primero en ser lanzado Ya que dijo que tal como Shinomori o el sensación de peligro anteriormente al parecer se puede ir transfiriendo un quirks a la vez Por lo que esto es lo que van a intentar lanzar un quirks a la vez y de esta manera intentar ir causando daños internos cada vez mayores dentro de Shigaraki Y este es el plan básicamente En ese momento N interfiere es decir el de pantalla de humo al decir que bueno si alguien va a ser sacrificado tiene que ser el debido a que pues su quirks en esta batalla es completamente inútil Ya que como recordaremos pues Shigaraki tiene búsqueda Entonces aunque le pongas una pantalla de humo el sigue sabiendo donde está Deku Sabe las debilidades entonces pantalla de humo apenas si sirve Por lo que bueno mínimo vimos en el capítulo anterior como lo usó Deku Que le sacó un potencial donde realmente no lo tenía O sea fue nada más por justificar que estaba ese quirks Pero ya lo hemos dicho desde no sé cuánto El quirks más inútil de Deku pantalla de humo De hecho hasta me dio tristeza que lo reconociera porque yo Es verdad para que te digo que no si lo he estado diciendo casi en todos los spoilers en los que hemos estado Al que bueno también lo dice N en esta pelea sobre todo porque ponle que a alguien que no tenga búsqueda Si los ciegas ¿no? Y si Deku no se confirmó bien pero si Deku si puede ver a través del humo eso sería muy genial ¿no? Porque sería Con la guía de Nagan estaba sirviendo más o menos Ajá sí 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 Y sí sí Depende de la situación Deku si pudiera ver sería mucho mejor Exacto Pero bueno con sensación de peligro se combinaba bien Ahorita ya no tiene ese Y pantalla de humo no sirve Entonces tiene sentido Además de decir que si pues Kudou se transfiere y Shigaraki usa cambio de marchas Pues ya es el final de todo Pero en este momento Kudou explica Que él está bastante seguro que el retroceso no se restablece al momento de la transferencia Lo que quiere decir básicamente es que hay que recordar que por usar cambio de marcha Se sufre cierto daño como en este caso Deku que no puede respirar Por lo que menciona que eso se va acumulando con el tiempo conforme más uses cambio de marcha En este momento Deku ya usó tres veces cambio de marcha Y es por eso que el retroceso lo está dejando prácticamente en el suelo Pero dice que si transfiere el quirk esa acumulación de retroceso se va a guardar Y si Shigaraki usa cambio de marcha una vez más En ese momento el retroceso le va a dar un golpe Tal vez tampoco pueda respirar y todo esto Entonces ese sería un quirk muy dañino para Shigaraki Aunque también hay que tomar en cuenta que al usarlo va a ser imparable Y podría matar a cualquiera También eso hay que tomar en cuenta Porque nadie podría equiparar la velocidad de Shigaraki Que de por sí es súper rápido Más cambio de marcha Tal vez eso no lo está tomando mucho en cuenta Pero bueno O sea, está aventando una moneda al cielo y ver que cae Y confiando también en Deku, ¿no? Un salto de fe Y Overhook que va a llegar en cualquier momento Ah, claro Yo todavía le tengo fe, no me importa Hasta que no se acabe el manga No se acaba la fe ¿Sabes? Algo que no sé cómo funciona Es si llega Isawa ¿Qué pasa con los vestigios adentro? Yo creo que se quedan ahí, ¿no? Solo como medio inútiles Pues sí, ¿no? O sea, no sé si por ejemplo el quirk de Isawa Vaya a afectar lo que estén haciendo los quirks adentro O en qué momento él tiene que borrarlo No, creo que están como en otro plano Por lo que yo digo que si seguirían como conscientes Digamos que Isawa solo afectaría el exterior, ¿no? Exacto O sea, solo afecta el hecho de que no puedan utilizarlo Como, a ver, eso también sería otro dilema Si llegara Isawa, le quita los quirks Y supongo que usó cambio de marcha, ¿no? Chigaraki Se le quitaría el daño Porque así, o sea, así como se transfiere el daño junto con el quirk Ajá Y le quitas la posibilidad de usarlo Sí ¿No le quitarías tan bien como esa sensación? No tengo la menor idea Abre Horikoshi lo dirá Pero bueno, ya veremos De esta manera vemos la intervención de Bruce Que es básicamente el tercer portador Y menciona que siempre ha seguido a Kudou durante toda su vida Pero que en esta ocasión pues tiene dudas al respecto Ya que el riesgo que van a tomar es demasiado Ya lo mencioné, obviamente Tal vez instalga bien la transferencia Tal vez causes daño hasta Shigaraki Pero aún así va, Deku va a ir perdiendo poder Y Shigaraki pues va teniendo más poder Obviamente si causas el daño suficiente adentro Tal vez también Shigaraki se nerfee Y la clave es nerfearlo más de lo que Deku se vaya nerfeando con cada transferencia Lo del cambio de marcha también lo entiendo No tendría sentido Obviamente ese golpe ya lo dije Cuando use cambio de marcha Shigaraki Pues va a destruir a Deku prácticamente Pero bueno, son riesgos que tienen que asumir en la batalla Me gusta mucho porque yo creí que iba a ser transferencia total O sea, que Deku iba a botar todos los quirks De un solo golpe Pero me gusta más que vaya uno por uno Como que conectando golpes Aunque también esto es algo importante Porque antes habíamos hecho la teoría De que probablemente Deku podría seguir todavía peleando con sus quirks Porque se los iba a quedar un momento Como tal cual Odumait lo hizo en su momento De que todavía podía seguir usando el one for all Pero creo que con la explicación de que los va a aventar así Ya no va a poder hacer eso Así que es como la última oportunidad de usar todos Aunque sí los va a ir usando Yo creo que uno por uno, ¿no? Los va a ir sacrificando Aunque no sé si al ver que lo de Kudou funciona Que lo lance Destruye Shigaraki de adentro Y se sufre daño Ya después suelte todos de golpe también O sea, ya al comprobar que sí funciona el plan Pues ya sueltas todo No vas uno por uno Sí, claro Pero también van a decir Chico, tienes que quedarte con algo, ¿no? Con uno Se queda con pantalla de un one Porque también yo creo que después de aventar a Kudou Creo que a Deku le va a tocar forzar a Shigaraki A usar cambio de marcha Para que se vea afectado, ¿no? Va a estar interesante la pelea Me gusta que no sea tan simple como se veía venir Pero bueno, de cualquier forma Después tenemos ahí una pequeña conversación con Anashimura Donde vemos que Deku está dudando sobre este plan Y dicen que la realidad es que Deku no está dudando Porque tenga miedo O porque crea que es demasiado arriesgado y demás Sino que el One for All es un regalo muy preciado Que su maestro All Might le dejó Y él no quiere simplemente sacrificarlo de esta manera Es por eso que Deku tiene sus dudas al respecto del plan Pero bueno, a final de cuentas Pues este es el camino que le eligió Es el camino que siempre quiso como héroe Y pues tiene que tomarlo De esta manera vemos que finalmente Shigaraki se cansa de esperar Que hay que recordar que Deku estaba tirado ya en el suelo Entonces le dice Dejen de ladrar A lo que Kudou le dice a Banjo Que se quede al lado del chico La verdad es que Banjo Se lo va a tomar bastante en serio Pero ahorita veremos Ya que también le pide ayuda a Yoishi Y este simplemente le dice Déjamelo a mí, mi héroe Ya que hay que recordar que había unas cosas entre esos dos Este, a lo que Kudou grita El resto depende de ti ¿Qué dices? Y su comidurilla A lo que Deku responde Yo lo haré Y es aquí donde vemos la escena más brutal y espectacular del episodio Ya que una enorme ola de látigos negros Le arranca el brazo a Tomura Shigaraki El cual mira fijamente a su oponente Mientras dice Nunca adivinaría que eres un héroe A lo que ahora sí vemos la forma final de Deku O la forma látigo negro de Deku Que bueno, siempre supimos que Deku tenía este potencial Pero la verdad es que esta escena se ve espectacular Qué escena tan got Y es básicamente Deku como recubierto del látigo negro Pero como habíamos recordado El látigo negro se metió por dentro del cuerpo Los músculos y demás Entonces ahorita se ve esta forma venosa Es Venom, ¿no? Sí es Venom O sea, se ve así Inclusive tiene la cara tapada Es el tipo simbionte Es fácil un tipo simbionte Y bueno, básicamente de esta manera termina el episodio Va a haber descanso la próxima semana Pero bueno, con esto cerramos Me gustó el capítulo La verdad de principio dije Bueno, parece un capítulo tranquilo Realmente no transfirieron el One for All Pero plantearon lo que se viene del plan Y me gusta que no va a ser una batalla tan simple De boom, transfiero, gano Pero sí se ve claro hacia dónde va Y yo creo que van a salvar a Shigaraki La evangelización es un hecho prácticamente De hecho yo me pregunto si realmente vamos a tener O sea, Shigaraki tipo evangelizado grande Con pocos recuerdos de que es todo lo que sucedió Ajá, sí, sí, sí O directamente el niño Porque de todas formas se transforma O se modifica algo por el estilo Por lo que tendría sentido más o menos Que se vuelva un niño otra vez Yo también me interesa ver cómo se desarrolla el combate Como lo digo Primero la transferencia de Kudou Después cómo este Deku enfrenta a Shigaraki Y a ver si llegan los refuerzos que tanto esperamos ¿No? Hay Zagwa por ahí con su grupo De Oberthold que siempre lo he pedido Cero que va a ser algo relevante Ajá, sí A ver si llega Dicen Ya no sé de dónde está Cuando da el golpe final dicen Y esas vendas que sujetan a Shigaraki ¿De quién son, no? Y de repente Cero desde el otro lado Como Spider-Man Y Shigaraki con su fuerza sobrehumana Y sus múltiples quirks Dice No lo puedo creer Son unas vendas muy fuertes No sé, y si pasa Tapa la boca a Cero, ¿no? Sí, sí, sí Este Pero bueno chicos De esta manera terminamos los spoilers Dejen sus opiniones y teorías en los comentarios Buen capítulo Buena forma de Deku Y a esperar el próximo Así que espero que les haya gustado mucho este video No olviden darle like y suscribirse si no lo están Además de dejarme en los comentarios Qué les pareció este episodio Y qué teorías tienen al respecto Y ahora sí, sin nada más por añadir Bye, bye Adiós 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 Adiós